Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. El tiempo de amar, el tiempo de todos los días ser, es aquel tiempo donde uno le declara el amor a María. María fue la mamá de Jesús, nuestro Salvador, y por ser mamá, por ser Jesús santo, ella también es santa. ¿Cómo dice María? Te amo mamá María, quiero agradecer que estés en mi vida a cada momento. Sé que contigo puedo contar en momentos difíciles y de angustia. Sé que contigo puedo compartir mis alegrías y sé que nuestra amistad te sustenta en mutuo amor. Que sea mi mamá y mi amiga es el más preciado tesoro que agradeceré a Dios eternamente. Te amo mamá María. Te amo mamá María. Tres cositas porque se nos fue el mes de mayo y se nos olvida rezar el rosario. Tres cosas para rezar el santo rosario. La primera, tener una camándula. Porque como hoy a uno, sí Dios nos regaló diez deditos, sí, pero qué bonito uno tener una camándula. Sea colgada al pecho o en el bolsillo. Nunca se le olvide. Yo, por lo general, siempre tengo camándulas y yo oro con mi camándula. Y por ahí cuando me encuentro con alguien, digo, tómele, regalo mi camándula. Tan bonito para hablar. Segunda, padre, no hay tiempo para rezar como para mirar whatsapp, facebook, twitter, youtube, otras cosas si tenemos tiempo. Para hablar del otro, para hacer cosas si hay tiempo. ¿Cuánto se demora eso? 15 minutos, 13 minutos, corticos. Lo que pasa es que a usted se le olvida. Y tercera cosa que le quería recordar. Mire, cuando usted ora el Ave María, dice, me da sueño, me da sueño, me da pereza. ¿Cómo le va a dar una persona pereza recordar cada misterio, la imagen de Jesús? Pero sobre todo, cuando uno ora con una flor. Cada Ave María es una flor. Que Dios te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Desde la vereda de Guachavita, saludamos a todos en nuestras comunidades y a la profesora Blady. Dios, de suñiguita. Ya se me había olvidado. De suñiguita. Dios los bendiga. Amén.